pero es un domingo de poesía y este domingo de poesía es un un domingo muy bueno porque estamos en vivo en Facebook y esto me da mucho gusto porque tengo conmigo a la maestra Angie García muy buenas tardes Angie ¿cómo estás? Hola maestro muy buenas tardes muy bien gracias aquí saludándolo con muchísimo gusto. Qué bueno me da mucho gusto saludarte después de algunos años porque Angie fue acompañante en mis grupos de licenciatura digo acompañante porque mis alumnos me acompañan yo soy el profesor y mis alumnos me están me están acompañando y me acompañan cuando hacemos el trabajo escolar y recuerdo aquel año Angie fue 2001 cuando fuiste mi alumna en la licenciatura de educación. Así es. ¿Cómo recuerdas aquel 2001 Angie? Pues fue la verdad una experiencia muy agradable muy completa todos los maestros que tuve fueron maestros muy inspirados maestros que nos hacían sentir que de verdad están ahí por vocación como debemos serlo todo y bueno pues usted lo recuerda aún más por por esa parte porque pues siempre nos invitaba a sacar todo lo lo que tenemos de más por dar y no nada más de pararse al frente y dar una clase. Pues a mí me da mucho gusto saludarte y tenerte aquí esta esta tarde esta tarde en la que vamos a hablar de poesía un poquito de poesía lírica el trabajo de la poesía que se hace pero cada quien escribe porque tú como maestra ya tienes algunos años trabajando en la escuela oficial y desde ahí desde la escuela oficial pues también se va desarrollando la creatividad para escribir pero yo recuerdo aquel como anécdota aquel texto de Mauricio Magdaleno el ardiente verano cuarto grado el cuento que surge en una clase en la que estaba yo hablando de política educativa y cómo se hacía el tránsito de la revolución mexicana hacia el término hacia el inicio de la derechización y cómo surgieron escritores y entre ellos estaba Mauricio Magdaleno y recuerdo que yo pedí un voluntario fue una voluntaria para leer el cuarto grado y que después nos lo comentara lo recuerdos eso Angie así es lo lo recuerdo muy bien y siempre eso de que lo vemos también en nuestros alumnos no que no se animan y nosotros como adultos igual nos cuesta trabajo cuando se nos pide hablar de poesía nos da pena nos sentimos chiquitos no no queremos sacar todo eso y recuerdo perfectamente bueno fue una experiencia muy linda recuerdo yo que me sumergí tanto en el en el cuento que de verdad me me transportó ese a ese ardiente verano de Mauricio Magdaleno y ese ese detalle del director que se enamora de la maestra de cuarto grado y que le cantaba siempre una canción esa de marchita el alma y ahí surge el amor ese es amor ese está está enamorado el director exactamente y además ese sentimiento tan puro que que lo mantiene siempre oculto no que es ese amor bonito que ya no vemos ahora que el director enamorado totalmente y la maestra ni cuenta se da a ella con su vida aparte con los planes de su boda y el director siempre ahí atrás mirándola de lejos admirándola y bueno si es es algo que hoy en día ya está complicado verlo pues de eso Angie de ese anécdota literaria que tuvimos siendo yo tu maestro ya han pasado 19 años así ya pasaron 19 años y aquí estamos y he leído tus textos cómo definirías lo que tú escribes yo creo que es una mezcla entre poesía erótica muy ligera acompañada también del romanticismo y desadmiración y deseo que que sentimos que nos hace sentir por ahí alguna persona que a lo mejor a veces se debe mantener oculta que a lo mejor a veces no podemos expresarlo libremente pues por qué no nos dan la oportunidad de que los maestros mexicanos conozcan qué escribe una maestra como tú una maestra que trabaja en la parte de su poniente porque el sur poniente de la ciudad está en la pila en Coajimalpa creo que es una de las zonas más hermosas de la ciudad de méxico será así así es estamos justo en el límite donde termina la ciudad de méxico y empieza el estado de méxico además esa parte bonita del estado de méxico no donde todavía tenemos muchísima cultura muchísima gente de de diversas etnias y es son muy bonitos es como el pulmón de la ciudad de méxico así es la fuerza de coajimalpa bueno pertenece a coajimalpa el desierto de los no así el desierto de los leones sí ahí está el desierto de los leones pues vamos a escucharte allí vamos a a escuchar lo que escribes y si después de que lo comentes lo digas nos regalas un comentario sería mucho mejor bien con ustedes maestro sociedad angie garcía perfecto espero que les guste esta fue de mis primeros escritos y dice de la siguiente manera cierre la puerta hoy nuevamente ha llegado nuestro momento el momento en que nos entregamos el momento en que puedo decir es mío y yo soy suya el momento que me obsequia una o dos veces a la semana para sentirme deseada y para amarlo como sólo yo sé y como sólo yo puedo hacerlo cierre la puerta de una maldita vez que no quiero desperdiciar ni un solo minuto de nuestro tiempo de ese momento tan frágil y tan corto no me diga nada no quiero escucharlo sólo estoy sedienta de su cuerpo de sus besos de usted hoy quiero besarlo de tal manera que siempre recuerde el por qué nos buscamos hoy quiero que nuestras caricias no sólo se queden en nuestro cuerpo sino también en nuestra alma hoy quiero dejar marcado el recorrido de mis manos en su cuerpo quiero hacerle cosas que nunca nadie le ha hecho quiero olvidarme de lo que siento por usted y convertirme en su verdadera amante hoy quiero ser esa cualquiera que satisface sus deseos quiero ser esa prostituta insatisfecha que encuentra placer sólo en usted entre de una maldita vez y cierre la puerta hoy quiero demostrarle con lujuria la forma en que deseo hacerle el amor hoy quiero chuparlo quiero comerlo quiero morderlo y saborearlo quiero aprender de memoria cada detalle de su cuerpo aunque al acabar nuestro momento mis brazos se llenen de nada y mi cuerpo tiembre de frío hoy quiero adueñarme de su ser y de su cuerpo aunque al acabar nuestro momento me quede vacía y llorando bueno pues ese fue uno de de los primeros textos no sé qué le parezca a lo mejor algunos les parece muy fuerte con palabras que que no se utilizarían en la poesía verdad pero pues quién no ha leído el marqués de saber y creo que todo todo eso hace que que nuestra piel se erice todo eso que que muchas veces no nos atrevemos a decir pues queda ahí escrito pues yo creo que son manifestaciones personales que surgen que se inspiran porque la inspiración tiene también yo creo que hay dos cuestiones que tenemos que observar perfectamente cuando alguien escribe uno el nivel de su pensamiento creativo porque el nivel del pensamiento creativo partiendo del cerebro y partiendo de las experiencias que vive el poeta que vive la poeta también es correcto puede dejarnos puede llevarnos a su propia experiencia así lo han hecho algunos de los grandes poetas sí y también la el momento histórico dice cómo se escribe también pero esto que estamos tratando de hacer a través de esto el primer domingo de de poesía con ángel garcía lo que queremos mostrar es que hay diversas maneras de escribir que todas son válidas todas son válidas todas las diversas maneras de escribir algunas podrán ser más técnicas que otras pero todas son válidas y ante la inspiración también surge pues la la creación y sobre todo poderlo concretar en un texto en un escrito porque hoy ya estamos escribiendo directamente en la computadora y necesitamos seguir escribiendo en nuestras libretas en nuestros cuadernos por eso es interesante lo que hace ángel garcía y que yo me atrevo a presentar porque creo que tiene valor también angie escuchamos ok este es uno un poquito más corto quiere saber qué sensaciones provoca a mi cuerpo quiere que le diga por qué siento que me mojo cuando leo sus letras sepa que me tiemblan las piernas cuando imagino que me hace todo lo que me escribe y por eso se enciende mi piel sepa que quiero proponerle que mientras lo leo abra mis piernas imagine sus manos en mi intimidad mientras siente disfruta de la dulce sensación de mi orgasmo quiero que me escuche decir cuánto me gusta que me escuche jadear su nombre mientras su cuerpo desnudo se rega el mío quiero que nuestros cuerpos se vuelvan uno y estallen juntos de placer aún cuando la distancia nos abrace y pues bueno creo que este es uno de los más sencillos de de los menos explícitos y bueno pues yo les invito de verdad a que no se queden con eso como dice el maestro manuel quiles hay que atrevernos hay que volver a tomar ese cuadernito y esa pluma y atrevernos a escribir lo que lo que sentimos porque la poesía siempre va a estar bien no hay una regla de decir que si puedo y que no puedo escribir y yo creo también considero que pues no tratamos de hacer imitaciones pero hay grandes poetas y poetas y poetizas como el caso de carilda oliver labra que habló de sus poemas y que estaban antologados en en varios en varios textos ella era conocida como la novia de matanzas y ya hablaremos de ella también y hablaremos de sus textos también porque como es ese texto de me desorden no amor me desorden no me desorden no cuando voy en tu boca de morada y casi sin porque casi por nada te toco con la punta de mi seno te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desemparada y acaso sin estar enamorada me desorden no amor me desorden no y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lubricada y turbada como una mal promesa de veneno así es carilda oliver pero también tenemos a nuestras maestras mexicanas que escriben y eso es lo que pretendemos hacer en estos domingos de poesía hoy con angie garcía angie aquí estamos y te seguiremos esperando porque nos están viendo maestros nos están viendo maestros en varios lugares del del país están viéndonos en autlán ahorita estoy aquí tomo mi celular voy a tomo mi celular aquí y están viendo desde desde jalisco dicen es un gusto escuchar las voces saludos cordiales admiradora de angie garcía me encanta su escritura saludos para ella y también el maestro esto ella está en autlán en jalisco ana de la primavera la maestra anita parra y heriberto prieto zamudio están en izúcar de matamoros puebla y deja aquí los aplausos deja los aplausos este aquí en la en la grabación entonces estamos aquí en este primer domingo de poesía y agradecemos a angie garcía nos puedes leer otro texto que tengas ahí a la mano claro que sí dime un segundo para buscarlo mientras si mientras pues aprovecho para agradecerle la invitación de verdad es todo un honor poder estar transmitiendo aquí con usted y bueno les voy a leer el honor este el honor angie es mío el honor es mío porque tú fuiste una estudiante que tuvo características muy especiales y que desde un principio lo noté porque yo los atendí en los primeros semestres de la carrera entonces me da gusto leerte me da gusto leerte y pues a veces escribirán de nosotros eh bien o mal es que es como reciban el texto porque por ejemplo hoy en la mañana que escribí un texto para facebook eh una de mis alumnas mayra franco que también destacada eh dice nada más comento pueden tomarlo dicen hermoso poema escrito de la mano de mi querido profesor manuel quiles cruz y el ego por ahí se queda aparte dice dejo lo que dice honrada por haber sido su alumna y complacida por tenerme en cuenta en sus publicaciones y escritos saludos cordiales un saludo para ti mayra franco que estés muy bien así nos así escriben y así escriben también de ti angie por eso dice la maestra de la primavera admiradora de angie garcía me encanta su escritura y saludos para ella muchísimas gracias bueno vamos a terminar con este parece una brujería pero apenas caen unas gotas del cielo y usted me viene a la mente se me empañan los ojos tan rápido que no sé dónde llueve más afuera o adentro no sé muy bien por qué pero llueve y lo pienso apenas cae la primera gota y nos imagino tirados en la cama uno junto al otro sin decir nada solo ahí teniéndonos por un momento infinito con la ropa en el suelo abrazados tan fuerte que no le dejamos ni un centímetro al tiempo para que se meta y nos joda el momento la verdad no sé por qué pero llueve y lo pienso tal vez son las ganas de que esté acá tal vez extraño mis labios el fuego de los suyos y extraño ese calorcito o tal vez sea todo qué sé yo lo único que sé es que apenas llueve y lo pienso bien pues muchas gracias angie y te invitamos para los domingos para los viernes de declamadores que también tenemos vamos a hacer un viernes vamos a proporcionar los textos a los declamadores y los declamadores eh dirán los textos de los poetas y de las grandes intérpretes de la escritura como tú así es que muchísimas gracias nos permitas jalar tus textos y que se los pueda yo proporcionar algunos de los declamadores para que los puedan decir de otra manera porque también sucede que quienes escribimos eh o nos atrevemos a escribir eh cuando decimos nuestros textos los decimos como nosotros los sentimos así es los interpretan de otra manera y se oyen distintos sí claro que sí claro que sí así también con los grandes poetas eh porque a los que hemos escuchado no son tan grandes lectores pero ahí están angie te agradecemos mucho un saludo hasta cojimalpa muchísimas gracias maestro un saludo y claro que sí los textos están ahí muy a la orden gracias angie que sean muy bien a ustedes maestros muchas gracias por escucharnos esta tarde de domingo hasta pronto maestros gracias y Gracias.